Como no conocía, no me había acercado. Una vez que vi su existencia, que me acerqué un poco más, me transformé en voluntaria. ¿Cuál es el trabajo que realizan las voluntarias? Nosotros acá realizamos todo tipo de trabajo, como venir, bañarlos, alimentarlos, condicionar un poquito las casitas de ellos, solucionar el tema del sol también, que a veces en esta época sobre todo se complica bastante. Bueno, repartir mimos, que es algo muy importante también. Ellos pasan buena parte del día solitos. Entonces, cuando venimos es esa locura de perros que ustedes vieron ahora. ¿Son más de 100 cachorros en este momento? Sí, exacto. Andan alrededor de 150. No tenemos el número exacto porque está todo el tiempo entrando, entrando, entrando. Y bueno, algunos se van en transitorios para otros hogares. De hecho, tenemos ahora en este momento algunos bebés en la casa de otras voluntarias. Ahora tenemos más o menos acá adentro unos 13 o 14 bebitos, que eso no los contamos en el número general, porque se supone que van a ser adoptados. Pero andamos más de 150 perros seguro. Está bastante complicado el asunto porque son muchos. Uno de los problemas es que las personas siguen comprando animales. Ese es el otro, que no castran a los animales. Entonces, sigue habiendo esa cantidad de animales sueltos y que sigue aumentando la cantidad de animales acá que tiran. Y no adoptan muchos. O sea, del refugio no adoptan. Entonces, por eso fue la idea que tuvimos de hacer una feria de adopción en el centro, cosa de que también las personas que no conocen al refugio tengan la posibilidad de saber que existe y llevar a algunos para que tengan la oportunidad de ser adoptados. La primera vez que la protectora va a ser una feria de estas características, ¿no? Sí, sí. Una feria de adopción, sí. Porque ya han hecho recolección de alimentos, pero para adopción de cachorros es la primera vez. ¿Cachorros como este que tenés en tus manos van a estar seguramente? Sí, sí, sí. Como él. Otros de tamaño mayor, ya perros cerca de un año, perros castrados. Se necesita todo tipo de colaboración en realidad. Y aunque sea tenerlos unos días mientras se recuperan, hasta que le consigamos un hogar, es muy importante. Porque los bebés no podemos tenerlos mucho tiempo en el refugio. Son los que se dan con más facilidad, pero también hay muchos perros grandes que necesitan una familia, que hace mucho tiempo esperan una familia. Y con la feria de adopción también lo que queremos es que la gente se dé cuenta. Y sobre todo para los hijos. Yo el otro día tuve un caso muy lindo, me llamó, fue una sorpresa preciosa, me llamó una muchacha y me dice, yo quiero cuando tengas un perrito para un transitorio o lo que sea, de preferencia si necesita un cuidado especial, porque tengo un hijo de 5 años y quiero enseñarle eso. Quiero que él adopte, que él lo cuide, que él sepa que puede ayudar de alguna manera, que esa es su forma de que pueda contribuir por un mundo mejor. Y eso me dio una alegría tan grande, y bueno, efectivamente le llevamos un bebé que fue rescatado. Y eso es lo que necesitamos, es dejarle a nuestros hijos un mundo mejor, donde ellos puedan entender que los animales sienten dolor, hambre, sed, todo lo que sentimos nosotros. Y ese es el trabajo fundamental que se hace, es de conciencia a la sociedad. Entonces la expectativa es grande para este domingo, ¿verdad? ¿A partir de qué hora van a estar en Plaza Flores? Vamos a estar a partir de las 16 horas, allí en Plaza Flores con varios perros, con bebés, con adultos. Vamos a estar con las rifas también, que es una forma de colaborar, estamos rezando una bici que nos donaron. ¿Cómo? Las camisetas. Ahí vamos a tener las camisetas del refugio, con el eslogan, los amigos no se compran, también van a estar para la venta. Y donaciones que quieran alcanzar, una bolsita de ración, un kilo de arroz, lo que sea, todo suma. Y todo es importante, una vacuna, una pastilla antiparasitaria, lo que sea. Todo es muy bienvenido y aunque sea para ir a ver un ratito el trabajo que hacemos, si quieren ser voluntarios, quieren informarse, estamos allí y los vamos a esperar a todos. De hecho seguramente van a necesitar más gente colaborando ese día para estar atendiendo a los animales. Sí, 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 vamos a necesitar porque tenemos varios planes, entre tener bebidas para la venta, algo rico también para el público que vaya. La tita para colaboración, entonces claro, vamos a necesitar colaboradores para que nos ayuden en cada una de esas actividades. Cuidar a los perritos, el día antes los vamos a bañar, a poner lindos, o sea, es todo un conjunto de tareas. ¿Hay algún teléfono de contacto para quien desee colaborar con ustedes? Sí, el teléfono de Wenda, que es el 462-3300, y el de Ana, que es el 462-288-03. Y allí pueden llamar y colaborar, ofrecerse como voluntarios, todo es bienvenido. Sí, una última cosa. Lo importante de esta feria que va a estar ocurriendo el domingo, a partir de las 16 horas, sobre todo es que si por ahí no pueden adoptar animales, que bueno, la idea inicial es que se adopte, pero si por ahí no pueden, pueden acercarse y sería una gran ayuda que lo hicieran, porque hay otras maneras de colaborar, como decían las compañeras. Y apostamos muchísimo también, no solo a la adopción, sino a la colaboración. Vamos a estar con, como ya dijeron, con las latitas, cualquier monedita puede ayudar, donaciones de comida, vamos a estar vendiendo también, todo eso ayuda. O sea, nada más aclarar eso, de que por ahí no pueden adoptar, que se acerquen igual. Aunque sea pasar un lindo rato allí, que los niños vean los perritos, todo eso va a ayudar, en la difusión, todo eso. Gracias.